Música 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 Hey chavalis chavalas Que tal estais? Aqui canete16 En otro video mas de minecraft Bueno, estamos aqui Hola, 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 estamos aqui al lado En un mapa de prisa island 2 Bueno, vamos a echar aqui una partidilla rapida Si, si No se si lo estaréis viendo ahora mismo Pero, por ejemplo los corazones Estos de aqui, me he hecho un texture pack Muy chulo, juntando los 3 Bites, el firebite, frostbite Y viperbite, no se si los conoceréis Pero bueno, son unos packs que están muy Chulos, y se me ocurrió La idea de juntarlos todos Para ver como quedaba Y el resultado es bastante Está bastante chulo, ya me están pegando A puños, este pringao Un poco sospechoso eh, pero que no te digo nada Merda tio, que suerte tiene el chaval Hola Tio Que pasa? Me he caido Vamos a darle puños a este pringao Igual, da igual, que va a coger el cofre y te va a matar eh Yo voy a coger un tier one de aqui Hola, hola, hasta luego chaval Este mete fino eh Vale, tengo hacha de madera eh Eres peligroso, eres peligroso A ver Vale, tengo hacha de piedra ahora Hola, 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 que viene el tio eh Viene bastante cargado Ten, ten, coge el hacha de madera Vamos a por este, vamos a por este Vale, vamos Hola, hola, que tiene espada de piedra chaval Me da igual Déjalo, déjalo, déjalo Que dices que vas super armado Ya, pero es que, déjalo tio, dame caso Vale, vale, vale Vale, tiro todas las cosas estas Tu que necesitas? Sub Si, seguro Tio, que viene a por mi Que viene a por Espera, a ver A ver, pues Naka, si te he dicho que Tio, que viene, que viene, que me mata, me mata Corre Si te he dicho corre, tio, en el caso Si, si, pues si corre, eh, eh, eh Si te estaba siguiendo Vale, vale, voy a por ti, donde estas? Naka, donde estas? Estoy en donde antes Vale, te veo, te veo Es que me dice sub y me mata, sabes? Cuidado, cuidado No Vale, revientale Que esta tocado, que le da un Un par de golpes ahí Vale, era sub Toma, pringao Va por pringao Va a su casa, tio Chaval, eh Me queda buen chaval Sub, sub Uy Naka, soy super fan Toma, o David, o David Toma, canete Toma Que como, como os llamais casi igual, tio A ver si, cambiais el nombre ya, chaval Eh tio, yo soy Soy único, vale, Tete Vale No tendras un casco, eh Mira el casco que tengo así Tienes un sombrero Creo que se llama sombrero Ah mira si, aqui hay un casco, mira un sombrero Se llama sombrero Se llama sombrero Un sombrero tio Joder Pero, supongo que el sombrero Era de cuero, pero lo otro era un casco, no? Ya 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 ya, hombre si, hombre como sea sombrero de diamante Yo, no se Donde van estos, si Ay Que cago eh Bueno A ver Cuidado que aqui se tiene que hacer un parque A ver Nada aqui Vamos bastante bien, eh Yo creo Si Para ser bris island 2 Si la map Para si la map Como se pasa con bris island 2 Ah tio, pobrecilla, no? La bris island Tiene sentimientos, tio Que vergüenza, Wisnaka Joder, este parkour es imposible, eh No se A ver, a ver, yo lo pruebo Si a la cara viene Wisnaka, vamos Wisnaka Si yo pruebo a Wisnaka Y no le sale la primera Es que es imposible Vamos Wisnaka Último salto Siiii Wisnaka lo consigue Le pego con una chuleta Pero no llego Vale, tengo un casco Acabais de ver mis skills para el parkour Son muy buenas eh Yo estoy hecho para hacer parkour A ver es A ver, Wisnaka me va a dar algo Oh Oh Joder Y un casco Hay una Cuidado lo que te doy eh Y si quieres Unas putas chachis Unas botas Mira, botas Ah si, ya he matado las putas esas Ah si? Donde las comidas eh Un casu Uy, ostia Tengo muy poca comida Ah, quedamos 7, a ver Quedamos 7 y ha muerto Joel11007 ¿Por qué? ¿Por qué estos nombres tío? O sea Yo 107 HD plus plus eh 69 69 Xx 384 Me cago en chaval Yo que ahí he visto un team No se si estoy un poco loco Si, 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 he visto ahí un par de personas que creo que eso nos va a dar Que luchar eh Pues nada Madre mía Creo eh, que a lo mejor a uno le cae una bomba nuclear en la puta cara y muere Que nadie nunca se sabe Madre mía chaval A ver si censuramos esa parte eh Porque... A ver... Una bomba nuclear en la cara, ¿sabes? Pobre chaval Esa risa de delfín tiene que me ha salido Si, ¿no? Olo, 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 que se hace irla y todo Ya, va... Bueno, tengo 8 flechas eh Tranquilos que tengo flechas Yo tengo un arco pero nada de flechas Bombas nucleares también Bombas nucleares tienes unas 3 o 4 ya Esto está pillado tío Como una flecha Pues hemos hecho todo... Hemos escalado toda montaña para nada, ¿sabes? Ya ves Para tirarnos de un tobogán, ya ves Uy, que guay somos Chaval, me queda un filete y ya está eh A mi también tío Una chuleta de cerdo cocida A mi de cerdo no A mi me queda un filete de vaca Mira veo a un tío ahí No sé si estaban bulliando o si eran tíos ¿Te imaginas ser vegetariano en los Hunger Games? Joder ¿Cómo ser vegano? Madre mía Se me va A ver, hay un tío Y otro aquí Uy Que buena eh Cuidado, cuidado, cuidado Tira para atrás, tira para atrás Quisnaca corre El sombrero no He tenido que tirar el sombrero, no Quisnaca Vale, espérate, espérate Que esta un me mata Que estoy nerviosa ahora Está nerviosa Está nerviosa y rabiosa Quisnaca Vale, me pongo las botas Que bueno soy con el arco eh, de verdad La presión Si Pues no, que bueno soy La presión, la presión Está encima de canete Acá ayuda eh Si, si, si Y eso He matado a dos Te ha robado la kill de uno Ya, pero bueno Es que yo pensaba que es poco Lo había empezado a spamear yo Y se ha ido a por ti como de Uy, este es demasiado A ver, espérate canete Que me pongo el casquito este Que no quiero un sombrero Empuja Bueno, te empujo yo, espérate Ya pa'lante Espera, tranquilo Madre mía Canete tiene swag Wow Chichi Tenia unas en la manga Ya ves Esto es así Esto es así Oh, dios Tengo una tarta de calabaza Que lleva un muñeco En la cabeza Dios Yo tengo quince Sandías Oh Deme Me he tenido que mirar, ¿sabes? Porque iba a decir melones ¿Tienes flechitas? Flechinas Pues va a ser que no Me las he gastado todos Bueno, estamos cambiando aquí el género Flechinas Me las he gastado todos Me he gastado todas las flechinas 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 A ver, hay un tío ahí eh Es verdad, es un pringao Vamos a por él Hasta luego Venga, chaval Forzamos la deathmatch Ahí hay otro Ya, ya, ya Pero yo voy a por este Hasta luego, churri Es el que queda Eh, está repiñándonos las cosas que habíamos dejado tiradas ¿Qué dices? Hala, hala, que rapiñator, tío Hola Hola, ¿qué tal? Te pego con la espada de diamante No me ha dado ni un solo golpe con la caña, macho Es más bueno Es muy bueno, tío, eh Que te relajes con este hombre Espadazo le he mentido Te mando a volar ¿Qué tío? Ay, dios Como que se ha lajeado un poco el chaval ¿No? Un poquillo Yo iba ahí corriendo, chaval Me iba ahí parado Esto como corre Hala, tío Hala, como lo ha hecho Es que le rodeo, chaval Cabrón Hay que ver a otro, espérate Vale, voy a por él Da igual si van los dos fatal Ya, pues bueno O sea, le estoy rodeando, pero... Vale, 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 lo matas Ah, no, no, que es el otro, tú Que van los dos a por ti Vale, los he matado Que buena, Kusnaka Y yo estaba ahí como... Qué bonito el paisaje Uff, chaval Madre mía Bueno ¿Qué hacemos, Kusnaka? ¿Qué hacemos? Eh... No sé, tío Tengo una espada de hierro A ver, dame ¡Tío! ¡Qué mala gente! Tío, Kusnaka, hala Pues por ti me desnudo Porque soy... Hemos jugado una buena partida Hemos jugado una buena partida Y como chuletón Y bueno Madre mía Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado esta partidita Aquí con Kusnaka y su caballo Eh... Reventad el botón de like Si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Comentad algo Que siempre anima a leer vuestros comentarios Pero sobre todo ¡Disfrutad! ¡Adiós! Hmm...